En grama, cuadrando Brissi B. Atención, arrancan las competidoras. La larga es bastante pareja con la excepción de la número 3, Takeout Lee, que se queda en los últimos junto a Brissi B. Viene rápidamente por el centro, Robbie Truss, a tratar de buscar la punta. La consigue, en el segundo aparece Derbarn, en el tercero por el centro, Roses and Candy, en el cuarto por la parte interna, Storming Lady. Luego se viene quedando la número 3, Takeout Lee, mientras que Brissi B. está en la última colocación. El cuarto, Robbie Truss con Giovanni Franco, se va con dos cuerpos y medio en punta. Derbarn aparece en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse por la parte externa, la lleva Roses and Candy, en el cuarto aprovecha la baranda muy contenida, Storming Lady, muy bien ubicada. En el quinto se viene quedando Takeout Lee, mientras que la número 6, la lleva Brissi B. está en el último, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Por fuera, el uno Derbarn está desplazando, aunque se resiste por dentro de Robbie Truss y están peleando en el primer lugar. En el tercero pasa el ejemplar Storming Lady, en el cuarto se viene quedando por el centro, pero Roses and Candy, en el quinto la número 3, Takeout Lee, mientras que la número 6, la lleva Brissi B. está en el último lugar, 46-1. El parcial para la media villa está en punta. Robbie Truss, ventaja de medio cuerpo sobre la lleva Derbarn, que está en el segundo. En el tercero viene apareciendo la lleva Storming Lady, en el cuarto intenta meterse por la parte externa, la número 3, Takeout Lee. Desde el fondo mejora bastante la número 6, Brissi B, mientras que la número 5, Roses and Candy, se ha quedado en el último lugar. Derbarn por fuera, por dentro Robbie Truss, están peleando en el primer lugar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Park, domina Derbarn por la prueba, ahora por fuera Storming Lady, se lanza en firme por la parte central de la cancha, Storming Lady está desplazando la número 2, ataca ahora por la parte externa Brissi B, domina Storming Lady, Brissi B por la parte central de la cancha, está en dos cuerpos y corre mucho, domina la lleva Storming Lady, con Víctor Espinosa, va a ganar Storming Lady, ganó Storming Lady, segundo Brissi B, tercero Robbie Truss, cuarto Takeout Lee, quinto para la lleva Derbarn, último para Roses and Candy.